Continúan las investigaciones para identificar las causas de las muertes de 100.000 peces en la comunidad de San Francisco Libre. Estas investigaciones las está haciendo el Marena. Veamos el reporte que nos ha preparado Darlene Bárcenas. Hace algunos días estas imágenes sorprendieron a los habitantes de San Francisco Libre. Miles de peces aparecieron muertos en la costa del lago. Eran miles y miles de peces fallecidos. Hoy después de varios días se realizan muestras de agua, medición de temperatura y de oxígeno en las diferentes superficies del Solotlán para conocer la causa de lo ocurrido. Lo que andamos haciendo es un estudio que se está haciendo, recolectando muestras de agua para físico químico y para plaguicidas. Esta vez, porque en la primera visita lo hicimos físico químico y bacteriológico. Entonces andamos haciendo las muestras que nos hacían falta para tener un estudio completo. Entre las especies afectadas se encuentran guapotes, mojarras, las tilapias, almejas, cangrejos y anguilas. Para algunos pescadores es primera vez que ocurre este tipo de fenómenos. Y hasta ahora que miro esto, yo, que estaba como que echaron algo, no sé qué pasó, y ni el pescado se ha perdido, porque ustedes son a la orilla de aquí, de la costa iba a haber bastante pescaditos chiquitos y grandes muertos. Y animales contaminados también, no sabemos si son ese mismo veneno. Bueno, nunca se ha visto, nosotros decimos que se envenenó a algún lugar, o como dice el otro muchacho, que a algún lugar abrieron puertas, que hay cosas químicas, eso puede ser más que otra cosa. Erwin Ortiz tiene más de 30 años de pescar en estas aguas. Para él esto es normal, ya que las temperaturas del agua cambian constantemente. Es que eso ha sido año con año, nosotros tenemos, yo tengo 34 años, y todo mi tiempo ha sido de la pesca, y eso ha pasado año con año. Lo que pasa es que parece que el agua se recalentó demasiado, y la cuestión es esta, en estado de descomposición, que es la materia que ellos mismos comen, entonces al descomponerse, el pescado se afecta, ¿me entiendes? Más que todo falta de oxígeno, porque todavía una noche andábamos pescando y había una nata verde arriba. Una de las tantas hipótesis del porqué de la mortandad de peces, se presume que debido a los fuertes vientos, los químicos residuales de los diferentes cultivos de la zona fueron a parar al oeste del lago. Andamos inspeccionando, no solo tomando los parámetros, sino viendo los alrededores y la influencia que puede haber, el cultivo, el uso del ganado también. Entonces, todo eso tenemos que ver, no solo los parámetros y los análisis que andamos haciendo. Este es el cuarto recorrido que estamos haciendo en el área, y vamos a seguir monitoreando la calidad del agua del cuerpo, del agua de Zolotlán, con las instituciones que te menciono, y lo vamos a estar haciendo semanalmente, para evitar, prevenir y dar respuesta a la población que vive de este recurso, del recurso agua y del recurso pesquero de la zona, darle una respuesta inmediata a su problemática. Las diferentes muestras de agua físico-química bacteriológica y de plaguicida determinarán la causa de la muerte de más de 100 mil peces encontrados en el oeste del lago Zolotlán. Darlene Bárcenas, Noticiero 6.